¿Cómo está la gente en Perú, Diego? Tremendo, tremendo porque... Nos vemos mucha gente en Perú, ¿eh? 36 años después van a estar en un Mundial. La fiesta en Lima era increíble. Vamos viendo imágenes, si os parece de esa fiesta en Lima. Esto, detrás de ti, mira, mira la gente ahí. Mira ahí, mira la pantalla. Ahí está. ¡Alegría, que el hijo va a ver! ¡Munción! ¡Claro! ¡Munción! ¡Han declarado fiesta nacional! ¡Hombre! ¡Sí, sí! Fiesta nacional. Igual que en Panamá. Igual que en Panamá. Era fiesta nacional hoy, si se clasificaba. En Italia. Es curioso que el seleccionador que les ha llevado a este Mundial de Rusia fue con un gol el que les echó del Mundial de México y no han vuelto. Vinieron a España y al de México ya no pudieron ir por el gol de Gareca, que es el seleccionador. Curioso. Que ahora les ha metido en el Mundial de Rusia. Es de nacionalidad argentina. Lo que es la vida. Los destinos de la vida. Mi hijo va a ver el Mundial. Sí. Quiero que escuchéis cómo se narró ese 2-0 a Nueva Zelanda, porque además es que se dio toda la liturgia perfecta de que marcase Jefferson Farfán, que es un ídolo allí, que lo ha pasado muy mal, que no tenía equipo, que encima marca y se lo dedica a su mejor amigo, Paolo Guerrero, que es la estrella que no está, y se conocen desde que eran juveniles en Alianza Lima y han hecho, digamos, una carrera paralela juntos. Se dan todos los condicionantes para que 36 años después, Perú vaya a estar en el Mundial de Rusia. Ruidías la tiene Cueva, en el área de Ruidías, la pelota para Jefferson, Jefferson está... ¡Gol! 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 ¡Peruano! Gracias, Perú. Gracias, muchachos. ¡Vamos, carajo! ¡Pero! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Peruán Mundial! ¡Peruán Mundial! ¡Somos Mundial! ¡36 años pasaron! ¡36 años pasaron! ¡Peruán Mundial! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! Te emocionas sin ser peruano, ¿eh? Es espectacular. Y hubo una película porque, por lo visto... Son muchos años esperando... La frase de la madre, mi hijo va a ver un Mundial. Sí, sí. Eso es precioso. Y del Mundial de España les echaron sin perder. Y es que, por ejemplo, a Perú no lo he visto en un Mundial. Y tengo compas América. Yo en el Mundial de España, juega con Italia, con Camerón y con Polonia. Empata en todos los partidos. Espera, espera, espera. Y se mete a Italia porque marca un gol. Amplía el titular, por favor. Que en ese grupo que se jugó en Galicia... ¿Qué pasó? Es verdad. Italia, Polonia, Portugal, Perú, Camerún. Empatan todos los partidos. Todos, claro. Y se meten Italia y Polonia porque tenían un gol más. Un gol más. Y luego Italia que va siendo campeonato del mundo. Querían echar a todos de Italia. Y luego fueron campeonatos del mundo. Y Perú, ¿por qué no marcó ningún gol? Muy bonito. ¿Y qué más? A cero. No, simplemente que ha quedado Perú... Ya están todas las selecciones. Ha quedado en Cuadra en el bombo 2. En el bombo de la selección española. O sea, no se pueden enfrentar. No. No, no, no se pueden enfrentar. ¿Avemos los bombos? Venga, vamos a ver los bombos rápidamente. El bombo 1. Con la anfitriona, Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. De aquí va a salir, supuestamente, el rival más difícil para España. Porque España está en el bombo 2. Que es el siguiente. A Polonia o a Rusia. Claro. O a Portugal. ¿No te gusta? ¿Quién decías, Kim? ¿Quién? ¿Polonia o Rusia? No, Polonia o Rusia. Polonia siempre. En el bombo 2 está España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, Croacia, México y Uruguay. Con estas selecciones seguro que no nos vamos a enfrentar. Por lo menos en la fase de grupo. Bombo 3. Dinamarca, Suecia, Islandia, Costa Rica, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Yo evitaría Dinamarca, Suecia, Islandia. Tampoco me gustaría. Y luego Senegal. Hay una cosa que la FIFA... No, no he dicho eso, pero si quieren lo digo. Digo que de los grupos la FIFA no quiere que haya más de dos europeos en cada grupo. Y además... No, 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 que no quiera. Es que no se puede. Son dos, no hay más. Y además... España podrá jugar contra Alemania... No se puede porque la FIFA no quiere. Y con nadie más. Por eso digo que si le toca del bombo 1 un equipo europeo... Dinamarca, Suecia, Islandia, no entran. Esto ya quedarían descartados. Además, selecciones del mismo continente no se pueden juntar. Son dos europeos. Ahora vamos a analizar todos los rivales posibles, pero vamos a ver. Y el último bombo, el bombo 4, el más asequible supuestamente. Serbia, Nigeria, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia. Que eliminó Honduras en la otra repesca. A evitar Serbia, Nigeria y quizá Marruecos. Marruecos. Podríamos una selección... Lo que ha hecho, lo que está haciendo Lopetegui es de premio. Claro, los del bombo 1 no quieren ver a España, seguro. Nadie. Los del bombo 1 seguro que no quieren a España. Han conseguido Lopetegui porque volvamos a creer. Muchas gracias, Diego.